Tener el público en vivo ha sido una experiencia maravillosa, la verdad es que tener el privilegio de trabajar con un escritor, un guión de Edwin Tijerina Chapa, con la dirección de Alex Ramírez que es un gran director de teatro y de cine y tener el privilegio de tener los padrinos como Vicky López, Alberto Estrella que fue tan gentil de Coby Turner, como gran actor que es, primer gran actor y bueno pues yo me siento súper honrada y maravillosa y le eché muchas ganas a la obra, estoy muy honrada de sentir aquí, de sentir todo su cobijo, su cariño Pero abarrotado el primer día de estreno, parados estuvimos increíbles ¿Esperabas? Yo muy emocionada No esperaba que estuviera así de lleno, pero es que bueno Y deseo que sí esté de lleno toda la temporada Y que salga así de extraordinaria porque creo que salió maravillosa ¿Hay nervios cuando tener del público tan 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 cerca? O sea, y tener que interactuar tan cerca de ellos ¿Esta es tu primera experiencia o ya la habías tenido en otra ocasión? No, tan cerquita del público, sí pues cuando canto o cuando modelo o estoy de maniqui viviente pero actuando pues no ¿Cómo te llega la invitación? ¿Cómo me llega la inspiración? Pues yo No, la invitación ¿La invitación? La invitación La invitación es la hacer directamente Edwin de una chapa y mi gran amigo, Miguel Garza para invitarme a participar en esta obra ¿Viste el libreto o te gustó? Leí el libreto, claro, porque me encantó Si no, no salió de aquí, me gustó mucho Pues gracias Grespe, Germán Esperamos que este estreno fue, la verdad fue maravilloso Yoto, abarrotaste la entrada, ¿no? Ay, gracias Es una de las escenas más llenas Gracias de verdad Que sea de sus favoritas, ¿verdad? Vengan a ver, teatro en corto, rojo 33 Vemos que el vestido este...